Básicamente es de pura madera, de pura leña Así que ya les voy a enseñar un poquito mejor Vamos a dar un room tour Apenas de ahí pues se descarguen, nos quedamos totalmente sin luz Estamos haciendo la carnita, ahora es solo que comen las ardillas y así Noche nos encontramos también una tarántula Hola amigos, espero que se encuentren súper súper bien Yo soy Alolate y bueno El día de hoy, como dice en el título, venimos A acampar, ya estamos aquí de hecho Entonces les voy a dar unas tomitas de lo que fue el camino Y bueno, por acá nos vamos a estar quedando El día de hoy y mañana, así que Les recomiendo que se queden por acá en el video Porque la verdad que va a estar bastante bonito Se vieron en las tomas anteriores Tuvimos que dejar el carro Por allá, digamos allá arriba Y hay que bajar todo esto Que es un caminito como pueden ver de puros pinos De estos arbolitos que ustedes ponen en navidad Este, por acá es el camino Hasta que llegamos a esto de acá Que es la choza, digamos Esta es el ranchito donde nos vamos a estar quedando Vamos entre la montaña Este, bueno, lo primero que nos encontramos por acá Bueno, el basurero, por ahí Esto es un pequeño ranchito como para hacer un tipo fogata Digamos, bueno, carnita asada sería por el asador que hay ahí Y este, por acá, más para arriba Bueno, acá hay unas graditas, verdad Para subir, que por supuesto no vamos a usar Vamos a subir por acá Este, bueno, sí, por acá tenemos esta Que es para hacer las fogatas Aquí sí Eso creo que es más que todo para la carnita Que seguramente ahora en la noche la vamos a estar haciendo Pero bueno, por acá tenemos esto Que ya se nota que lo han usado para fogatas Un par de banquitos por acá Y por acá tenemos a donde nos venimos a quedar Que bueno, esa ventana no está abierta todavía Pero ajá, vean, por acá esta es una choza básicamente Es de pura madera, de pura leña Así que ya les voy a enseñar un poquito mejor Vamos a dar un room tour por acá Vamos a ingresar para que vean un poquito Este, bueno, aquí apenas entramos Vemos, pues esto es como tipo la cocina, verdad Aquí tenemos las mesitas Vean, una ventana, vean que bonita esa vista Tenemos por acá también la pila Que sí contamos con el agua ahí Y aquí ya pusimos nuestras cosillas, verdad Lo que vamos a utilizar ahí para comer en estos dos días Por acá tenemos el baño Vean, por ahí está el inodoro, la ducha y demás Este, pues sí, no contamos con luz gente Eso sí no, la única luz que tenemos es esta Que es la que estamos alumbrando ahorita Esta se recarga con el sol Y ya una vez que se descarga nos quedamos totalmente a oscuras Entonces, para eso trajimos varias lamparitas Por acá tenemos como esta área donde guardan las escobas y eso Y bueno, ahora sí vamos con el par de habitaciones por acá Aquí es donde nos vamos a quedar nosotros Voy a abrir aquí la ventana para que puedan ver mejor Vean, aquí y en este de acá Y aquí abrimos, vean, todo esto va así de madera Vean, vean bonito Y por acá tenemos las vistas que estábamos viendo ahora Vean por acá Y entonces, bueno, por acá tenemos la habitación Aquí tenemos, bueno, esa es la cama de mi hermana Aquí voy a dormir yo En la azul, por supuesto, porque es mi color favorito Y pues básicamente esa es el cuarto Ah, bueno, por acá tenemos también Un pequeño ahí, un pequeño mueblecito Que ahí fue donde guardamos nuestras maletas Nuestros bolsos y así, la ropa y demás Ahora tenemos que ordenar bien, ¿verdad? Porque vinimos llegando Y bueno, por acá tenemos la otra habitación Este, que bueno, aquí solo hay una cama Pero es tipo matrimonial Y acá también, bueno, su mueblecito, ¿verdad? Y ya también ordenaron las cosillas ahí Y por acá también una ventanita bien bonita Y no, la verdad que las vistas están bien, bien bonitas Este amiguito que nos está acompañando Desde que llegamos De ahí, pues no se nos ha despegado Así que vean, qué bonito Al rato hasta duerme con nosotros el día de hoy Bueno, como pueden ver ya oscureció Ahorita son las 6 Y ya pues está súper oscuro Como les digo, no hay luz Bueno, ahorita estamos igual con esta Que es la que se recarga con la luz solar Pero ahorita apenas de ahí, pues se descargue Nos quedamos totalmente sin luz Y bueno, como pueden ver Ya estoy así con su ética Porque la verdad ya apretó bastante el frío Ahorita estamos en Tarbaca Se me olvidó decirles al comienzo Pero este, este lugar donde estamos Está ubicado en Tarbaca Y por eso el frío Y bueno, por acá tenemos Este, aquí ya un tipo fogata Realmente iba allá, ¿verdad? En la parte de la fogata Lo que pasa es que empezó a caer gotillas Así, entonces por la lluvia Tal vez se pueda apagar Entonces mejor lo hicimos acá De una vez como si fuera la carne asada Entonces, pues ahí les voy a ir enseñando ¿Qué vamos haciendo? Ya tenemos por acá, vean Ya estamos haciendo la carnita Ahorita les enseño ahí Los gallitos que nos vamos comiendo Por acá tenemos tortillitas Y acá, bueno, tres bistecs Acá tenemos este gallito, vean De chorizo con aguacate Vean, solo bueno Así que vamos a adentrarle No nos quedamos con las ganas Así que por acá tenemos la fogata, vean Y bueno amigos Ya vamos a dormir Ya vamos a descansar Así que nos vemos el día de mañana Buenos días amigos Bueno, como pueden ver Ya es el siguiente día Ya amaneció Este, bueno Aquí estamos ya con el desayunito Vean Aquí tenemos un par de pancitos Este es más como integral Y este es dulce Y vean Por acá le pusimos Este, mantequilla Y mermelada Así que vamos a desayunar Ahorita vamos a ir a caminar por allá Que hay como tipo senderos Y así Entonces ahí les voy a enseñar Un poquito más de acá Y este, como pudieron ver El día de ayer No les pude grabar muchísimo Porque era bastante escuro Lo que estaba Entonces obviamente Ahí nos pudimos alumbrar Con lamparitas y así Para poderles enseñar Más o menos Lo que estamos haciendo Pero así hicimos Una carnita asada Y también fogata Trajimos estas galletitas Para desayunar Vean, son galletas de panadería Las compramos en una panadería Aquí cerquita Estas son como más dulces Y estas son saladas Estas son como azúcar Y estas son como condimentos Pero la verdad Están bastante ricas Así que bueno Vamos a desayunar A entrarle a todo esto Y ahorita seguimos Vamos a entrar a este Que dice el sendero El roble Así que vamos para acá Vean, a por allá Ahí se ve bastante Pues se ve grandecillo Así que vamos a ver qué tal Acá nos encontramos Estas florecitas Vean Son dormilonas Vean Vimos caminando Y nos encontramos Vean, este montón de bellotas Vean que vacilón Vean, son como estas Ven, que tienen como esta capita arriba Y esto es como el fruto Digamos, como la bellota Esto es lo que comen las ardillas Y así Y vean que vacilón Y eso no lo encontramos Gente Eso no lo encontramos Por acá Porque como pudieron ver En las tomas anteriores Cuando veníamos de camino Todo este, digamos Toda esta finca Está llena de árboles y preces Como que todo el camino Y realmente aquí Estamos metidos Entre la montaña Literalmente Entonces por eso Es que nos encontramos Tantas las cosillas Y de hecho Anoche nos encontramos También una tarántula Que si puedo Por acá les voy a dejar El clip Para que vean Son los dos perritos Que les decía Que nos han estado acompañando Este es el que ustedes Ya les había enseñado Y este es otro Que es como más peludito Vean que bonitos Las vistas gente Que tenemos por acá Vean que bonito Vean los árboles Bueno, si tienen como esa tabla Que no sé para qué sea Pero, pero Vean que bonito Y bueno Ya aquí llegamos al final De este sendero Porque bueno Como pueden leer ahí Dice no pase Entonces supongo Que ya aquí termina Entonces vamos a volvernos Y creo que hay otro sendero más Que no sé si vayamos a ir o no Pero ahorita vemos Ya salimos otra vez De vuelta aquí A la cabañita Donde nos quedamos Y ahora vamos a ir por ese sendero Que dice sendero El tigre Así que Bueno, por acá comienza Y vamos a darle A ver que tal Como les decía Y como pueden ver Todo está lleno de pinos Vean todo el sendero Y así Y se nota que les da mantenimiento Porque vean que está O sea, súper bien Recortadito Una cosa que me llamó la atención Bueno, aquí venimos caminando ¿Verdad? En el sendero Es esta tierra O sea, como pueden ver La mayoría de tierras De ese color Que es como un café oscuro No sé si notan la diferencia Pero en varias partes Encontramos ese tipo de tierra Que es como más rojizo Como, no sé Más clara, digamos Y otra cosa curiosa ¿Verdad? Es que en esos días O sea, bueno Tanto ayer como hoy No ha llovido Por dicha Eso nos favorece bastante ¿Verdad? Porque si estuviera lloviendo Se pone de bastante barrial Y no podemos caminar aquí Tranquilamente por el barrial En cambio, ahorita Todo está sequito Porque está haciendo sol Pero lo vacilón Es que está haciendo sol Y a la vez Está haciendo frío Pero eso es Me imagino que así es el lugar O sea, así es aquí el clima Entonces, pues es parte ¿Verdad? Pero sí está bonito Está bonito La verdad que se disfruta Y este Bueno, lo vacilón también Es que bueno Yo soy de San José Y el dueño de la finca Nos contaba Que hace una semana Que no llueve Y allá en San José Está lloviendo a diario Con respecto a esto De los pinos ¿Verdad? Vean que vacilón Que esto Bueno, no nos han dicho No está confirmado Pero nosotros pensamos que sí Ellos llegan y cortan el pino O sea, pues lo cortan ahí ¿Verdad? Y lo venden Que se yo Como para el arbolito de navidad O así Y esperan que crezca otro Entonces como ustedes vean Digamos, hay uno cortado acá Esos están Ya digamos Ya están enteros Este también Este está cortado Y así, digamos Pero si ustedes Prestan atención Se nota aquí Como por ejemplo Que cortaron Esta rama acá Y después creció otro En esta rama Entonces digamos Como que no dejan Que se queden sin arbolitos Pero a la vez Seguro se hacen su negocio Con eso Acá está la leña ¿Verdad? Que se nota que también Sacan ahí de los árboles Para hacer la leña Porque por ejemplo Nosotros En el kiosquito Allá donde estamos Bueno, en el ranchito O la cabañita Digamos, mejor dicho Ahí tenemos leña O sea, realmente Con eso hicimos La fogata La carne asada Todo fue con leña Y fue esta misma O sea, se nota que la sacan De los árboles Entonces, pues bueno Gente, vamos a seguir Con el sendero Ya llegamos aquí Al fin De este sendero Como pueden ver Bueno, yo sé que Tal vez no se lee Muy bien No se identifica Pero ahí hay una tabla Y ahí dice No pase Entonces, igual que el anterior Entonces, ya ahí terminamos Este, el sendero este Del tigre Y bueno, dice Es que, digamos Los mismos árboles Taparon el letrero Pero bueno Ya con solo ver Que usted de aquí No se puede pasar Literal porque está lleno De árboles Entonces, aquí se acaba El recorrido Vamos de vuelta Para la cabaña Sí, como vieron Ya recorrimos los dos senderos Todavía nos faltan Otros dos más Que ahora que vayamos De regreso Se los enseño Pero ya no vamos a ir Porque aparte Que no nos da chance Ya estamos un poco cansados Y bueno Como pueden ver Ya de hecho Nos alistamos Porque ya vamos de vuelta Ya nos vamos de acá Entonces, ahorita Les sigo mostrando Vamos de regreso Verdad Ya nos despedimos De la cabañita Y por acá está El otro sendero Que les decía Se llama sendero El cerro Y como les dije No nos dio chance De ir a visitarlo Pero bueno Supongo que es parecido A los otros Que estaban por allá Y pues bueno Ya vamos de vuelta Gente No voy a enseñarles mucho Ahorita de camino Hacia el carro Verdad Porque por el chunchero Se nos va a complicar Verdad Entonces Está grabando y así Pero ya cuando Llevamos ya en el carro Ahí les enseño más Llevamos de camino Ya en el carro Y vean Por acá pasamos a comprar Unos churros Vean que buenos Ahorita vamos a entrarle Y ahorita les pongo Unas tomas también Del camino Y bueno gente Ya venimos llegando A la casa Hasta ahorita La verdad que nos agarró Ya de noche Porque bueno Después de los clips Que ustedes vieron Anteriormente Pasamos también A comer Y pasamos a hacer Unas compritas Que tenemos pendientes Entonces hasta ahorita Llegamos a la casa Y la verdad que venimos Bastante cansados Y todavía nos falta Desempacar Que ya voy a hacerlo Verdad Después de grabar Este videito Y este Pues nada gente La verdad que nos gustó Bastante la experiencia La verdad Esto es muy bonito Esto de acampar Y demás Disfrutamos bastante Espero que ustedes También hayan disfrutado Este videito Si fue así Les agradecería muchísimo Si me regalan un like Si suscriben al canal Me apoyarían demasiado Y pues nada gente Nos vemos en próximos videos Muchísimas gracias Pura vida